¡Hola, cáncer! Hoy es martes, 4 de agosto de 2020, y hoy vas a tener la sensibilidad a flor de piel. Los sentimientos más escondidos se revelan ante ti. No temas mostrarlos y sacarlos a la luz. Una triste sensación de melancolía por alguien querido que tal vez lo está pasando mal puede que te nuble el día. Ya sabes que eres un signo muy empático, con mucha empatía, y te pones enseguida en el lugar ajeno, en lugar de pensar primero en ti. Acompaña en tus sentimientos a las cuestiones del entorno. Se acrecienta la posibilidad de un encuentro amoroso que anhelas desde hace tiempo, siempre que estés soltero o soltera, claro. Se activa la creatividad para algún proyecto de tipo artístico, y tus dotes imaginarias salen a la luz. Te muestras fuerte y tenaz ante las adversidades que la vida te ofrece. Tu esfuerzo de voluntad inquebrantable se fortalece todavía más, sin tiempos turbulentos para decisiones importantes, que no apresures ni pierdas en calma. Hay equilibrio en cuestiones familiares. El carácter de los adolescentes también se ve muy fortalecido y se pone muchas veces efervescente. Se proyectan planes de negocios que se concretarán con éxito, así que hoy ponte las pilas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay un balance perfecto en tu cuerpo y en tu alma. Por experiencia propia sabes que la forma en cómo te sientas respecto a muchas cosas se refleja de forma irremediable en tu salud. Presta un tiempo a tu cuerpo, ya que es el momento preciso para mimarte y descansar. Busca las opciones de un fin de semana, por ejemplo, aunque sea no tiene por qué ser esta semana, puede ser otra. Algo que sea relajante en algún lugar tranquilo, lejos de la mirada de curiosos, que te ayude a renovar energías y fuerzas. Tampoco tienes que gastar dinero en ello, a lo mejor tienes un entorno natural cerca de casa que puedes acudir caminando o en poco desplazamiento y hacer una especie de picnic o acampada. La naturaleza siempre es una opción excelente y siempre accesible. Elimina de tu dieta los pasteles que degustas en la tarde y sobre todo aporta cuestiones que sean un poquito más saludables. En cuanto al tema del trabajo, hay cambios significativos en tu entorno laboral. La llegada de un nuevo superior marca el inicio de una relación fructífera de trabajo. No te inquietes por los cambios novedosos que sean introducidos en el mismo. Hay que modernizarse o morir en el intento. Lo tradicional es bueno, por supuesto que sí. Quedarse en el pasado no lo es. Trabaja como siempre lo haces con energía y entusiasmo. Esto es algo que siempre te va a caracterizar y te ganará la estima de quienes te conozcan. Las ideas se renuevan por una sacudida de la creatividad que proviene desde lo alto. Tienes oraciones pendientes emocionalmente hablando en cuanto al tema de tu fuerza de voluntad. Por una sacudida de la creatividad deberás organizar muy bien tu mente. Si estás desempleado o desempleada, se recomienda cautela con proyectos que implican mucho riesgo una vez que estés contratado o contratada. Así que cuando acudas a las entrevistas o cuando te presentes tu solicitud, ya debes haber valorado gastos de desplazamiento, autobuses o gasolina que puedas estar gastando si al final te contratan. O sea, no vaya a ser que gastes más de lo que puedas llegar a ganar. Utiliza ese sentido común, claro. Para el tema económico-financiero, no fuerces el ahorro. Una cosa es ser tacaño al extremo y otra cosa es ser previsor. No sometas a tu familia a padecer estrecheces pensando que de esta forma lograrás ahorrar algo. No, al contrario. Las ganancias de tus éxitos financieros, además de invertir y reinvertir, es para que vivas feliz. No cuentes cada centavo una y otra vez. Esa actitud trae angustias innecesarias a tu vida. Además, acepta la ayuda desinteresada de un pariente porque puede ser que te ayude a dar un empujoncito. Pueden ser tus padres o hermanos que quieran ayudarte a consolidar tu futuro. Si tienes un gran proyecto, coméntalo abiertamente. Para el tema del amor, si tienes pareja, estás en un punto en el que la verdad es que saldréis de vuestra rutina y por algún momento podréis dedicaros un momento a solas. Sobre todo si ya tenéis una familia consolidada, con hijos o vive alguien más en vuestra casa, tenéis que hacer valer también vuestros momentos de intimidad y soledad. No me refiero a temas de intimidad de pareja, sino a la intimidad más allá de los muros. Que podáis estar a solas una hora o dos, que podáis miraros a los ojos, que podáis estar tranquilos, que no hayan interferencias de por medio. Así que saldréis de esa rutina. Acuérdate que el amor es el alimento del alma. No le dejes morir ni que se acabe por no estar atento o atenta. Si estás soltero o soltera, eres un gran privilegiado que además el amor llega hasta tu puerto sin mucho esfuerzo a donde quieras que vayas y reservas tu magnetismo que te hace centro de atracción de miradas. En búsqueda de una relación estable, te encuentras ahora. No desesperes porque todo lo que necesites vendrá a ti en el tiempo que se ha dispuesto. Ni una hora más, ni una hora menos. Además, que un encuentro amoroso puede estar gestándose. Así que, atento o atenta a las señales. Para el tema energético, hoy tu energía está muy presente en este día, con los rayos de luz cósmica que se dirigen a todas las áreas de tu vida. Una armonía cósmica te inunda de pies a cabeza. Propicia la ocasión para solucionar asuntos del corazón. El perdón es necesario en la resolución de conflictos, así que aplícalo con buenos resultados. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la bondad hacia tus semejantes, que es un motivo porque el cosmos te premia constantemente y hay sensibilidad humana dentro de ti. Esta viene de la forma en cómo fuiste criado o criada y los valores morales que has forjado en todos estos años. Continúa siendo tú el faro en la oscuridad de un océano de indiferencia hacia el prójimo. En negativo, cuidado porque muchas veces critica sin darte cuenta. Se sería el aspecto negativo. Aunque no lo comuniques esas opiniones a los demás, está actuando de forma incorrecta. Limpia tu alma de cualquier pensamiento negativo o prejuicioso, sobre todo si es una opinión sobre otra persona. Envíale desde tu pensamiento fuerzas, positivismo y bendiciones, para así nivelar las cargas energéticas que estás enviando y las que puedas recibir por hacerlo. También ten cuidado y evita emitir juicios de valor. Mantén la boca cerrada. Si lo que vas a decir en lugar de hacer feliz a alguien le bajará los ánimos, evítalo. Que todas las palabras que salgan de tu boca sean de provecho para ti y constructivas para quienes están a tu lado. Y para los estudiantes, tu formación académica es muy importante. Es la base material de tu próxima carrera. Tu base ética se creará de los valores y actitudes que tú emprendas ante la vida. Ambas harán que, por supuesto, la diferencia sea notable. Elige ser un profesional conducente en la vida o un frío y distante profesional insensible. La decisión está en tus manos. Aléjate rápidamente de las malas actitudes y de los malos comportamientos. Busca afinidad con quienes comparten el mismo fervor por los estudios. Inscríbete en cursos de mejoramiento personal, así como de habilidades de comunicación y expresión corporal. Ambos son muy recomendables para tu formación en sí misma. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador. Te entiendes a las mil maravillas, llegáis a acuerdos, hay toques de simpatía y buen humor. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día excelente, con fuerza, estabilidad, todo en orden, todo bien aposentado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes chispas de pasión, estabilidad y armonía. Además, hoy de hecho, con personas de este signo, puedes llegar a unos acuerdos fantásticos si tienes algo a nivel colaboración o tema laboral. Así que, oye, mejor que mejor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo de todo corazón que tengas un día maravilloso. ¡Hasta mañana, cáncer!